¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Por fin tengo internet, así que vuelven los vídeos normales. Menos mal, chicos, estaba a punto de morir. Pero vamos a ver las jugadas. Empezamos con el primer clip que dice... No ha sido suerte, todo ha sido habilidad. Lo que estáis viendo, aparte de los nooscopes, es que tiene un ping este tío bastante alto, ¿no? A ver, los terroristas tampoco son las personas más listas del planeta. Ven a un tío saltando con el AWP y van todos de uno en uno en lugar de ir de, bueno, los 5 a 1, ¿no? Para matarle, pero muy buen clip, pequeño colcera. Vamos a ver ahora... No entiendo el título muy bien, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, ese molotov es para ratas. La flasca acompaña para matarle. Te ciegan. ¿Le mata? Le meto una galleta al que estaba ahí con el sniper. Al de secundaria, que por cierto, el otro día la lié diciendo operator en lugar de AWP. Os pido disculpas. ¿Alguna vez mi cabeza sufre, chavales? La edad, ya sabéis. Siguiente clip, simple. Pone interrogaciones, vamos a ver qué es lo que hace. Vale, ha visto a dos en Kevin. Los va a matar desde ahí, no te creo. ¡Ay, simple, simple! ¡Qué bueno eres! ¡Va a ser ahora Tapsen! Lo típico es que cuando ves a una persona que es tan buena en algo, que te da hasta coraje. No estoy diciendo, pero cabrón, para ya, por favor. Vale. Todo es a través del humo, ¿no? Me la veo venir. No sé, huele que hay una al lado del main. Ahí lo tenemos. Y alguno que se está colado. Ahí. Tapsen es un animal muy, muy bueno el alemán. Vale. Ahora vamos a ver. Salto fácil, más tapeos. O el salto de la furgoneta. Qué fácil no es, ya os lo digo yo. De hecho, intentadme enviármelo por Twitter, a ver si lo conseguís. Bueno, y se pone a dar tapeos. Hace el salto y se pone a dar tapeos. El animal tremendo 4K. Vale, ahora vamos a ver a Fer. Vamos a ver qué es lo que hace. Se acaba de hacer un ace sin moverse. O sea, lo de Fer también, este locos. El molotov. Uh. O sea, van a hacer. En lugar de la granada de Dosia, Boltz va a hacer el molotov de Dosia. No le queda tiempo. Y va a guardar. Y en cuanto ha visto ese molotov, ya se le ha ido claro. Y ahí muere. Si hubiese hecho el bunny hop, a lo mejor entrar y salir instantáneamente se hubiera salvado. ¿Vosotros qué queréis? Yo creo que hubiera muerte. Igual no sé, estará una cosa complicada. Uno versus cuatro con el scout. Vamos a ver. Le ha dejado taggeado a ese. Le mata. Cabecita. Cabecita. Está a 15 de vida, eh. O sea, le tiraban la zapatilla a los terroristas y le mataban. Muy buen 4K. Ahora, yo flipo con la gente que utiliza el operator. O sea, el operator. ¡Madre mía! ¿Veis? ¿Veis? ¡Mi cerebro! El scout. Es que lo del scout este loco. Yo soy malísimo con ese arma. Pero malísimo. ¡Ay, Dios! La que ha fallado, cabrón. Ok. El latigazo le ha metido al penúltimo. ¿Habéis visto eso? Bueno, en fin. Vamos a ver. Un 1 vs 4 de Yel. Antes de ir a la segunda sección. Ok. Hostia, es el segundo y tercer tiro muy claves, eh. Muy difíciles y muy claves. Vamos a ver cómo se hace. La última. Claro, Kiarby corriendo como un energúmeno. Y se hace la jugada. Pues nada, chicos. Y chicas, ¿viste esto? Es turno de ir a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de echar unas cuantas risas. El primer clip dice... Más 18. Motivanda simple. Uy, se ha reído como un cerdo. A ver. Le dices, ¿sás, hazlo? Si le matas, te hago una mamá... ¿Qué? Nada, tenía que matarlo con el primer tiro. Pero vamos a ver. Le estás diciendo al mejor jugador del mundo que si se lo hace le vas a hacer un trabajillo. Pero, ¿pero esto qué es? Claro, así el Sasa... Ah, si el Sasa gana torneos. Nos ha jodido. Vamos a ver ahora el clip de Snacks. Deciros. Ayer os comenté que dejó a la novia. Que tenía un ligoteo. No sé si ese es el ligoteo. Pero... Pero, tío, no sé. No había visto esto en mi vida en toda la historia de Counter Strike. Y bueno, que esto parece un bug. O sea, Snacks descubriendo, como siempre, cositas. Me ha salgado un gato de Fusando. Estoy viendo unos clips muy raros, tío, últimamente. ¿Qué es esto, por favor? ¿Pero qué estamos viendo en esta segunda sección? Vale, Game Time. Que para la gente que no lo sepa cuando dices... Estoy haciendo un Game Time. Es guardar el AWP. Cuando quedan tanto tiempo. Fijaros, eh. Y mirad, se escuchan los grillos. Qué cabrones, tío. Es que el chido hace esto, eh. Si ve que está en un 1 para 3. Un 1 para 4. Y tiene el AWP. Él está un minuto campeándote con el AWP. Vamos. Tienes que sudar para quitársela. Y último clip. Con esto nos despedimos. Snacks de nuevo. Haciéndose el protagonista. El día de hoy. Junta a Simple. No, Simple hoy... Gana torneo. Haciendo amigas. El ucraniano tonto no es. Snacks, ¿la vas a liar en serio? La ha liado. La ha liado, efectivamente. Bueno, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chau! ¡Gracias!